Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en Alunda, que va a empezar ya en breve el ensayo de Bidasoa. Bueno, estamos en las cantineras, caminé a ver aquí a la canina, emocionadas, nerviosas, con ganas, pues bastantes ganas, además, bueno, yo no tengo ensayos, así que esto es como mis ensayos, verlas a ellas. Pero preparándote para el 28, viendo a ver el paso, la manía, ya voy pillando todo. Bueno, tú mañana, ¿qué? ¿Nervios? Un poco, un poco, sí. A ver, es un sí y no. En el momento dices, pa, no, y luego ya lo pienso así, ay, madre. Mañana. ¿Qué pronto ha pasado, verdad? Desde aquel día que estábamos allí, hablando tranquilamente. Joder que sí, rapidísimo. Una semanacita. Bueno, y los dos meses estos. Ya han pasado, bueno, un mes y medio y ya, enseguida, y madre, ¿ahora? Ya estamos metidos en faena. Bueno, chicas, pues nada, que disfrutéis y a ver qué tal lo hace, ¿no? Seguro que bien. Seguro que bien. A esta le vamos a animar un montón, así que... Aplaudir muchísimo. Pues nada, gora cantinera, ¿no? Gora, gora. Está toda la tarde muy tranquila, pero ahora, a ver toda la compañía y todo, me he puesto un poco nerviosa. Pero bueno, te saldrá bien, ¿no? Te saldrá bien. Sí, bueno, eso esperamos, ¿no? Nosotros tenemos un buen tiempo, así que... Por el tiempo no nos podemos quejar. No. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Nos encontramos en Velascoenea para esperar a que venga la cantinera en su primer ensayo. ¡Gracias! 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 ¡Coño, os la conozco! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cuéntanos un poco ¿Qué tal va el primer ensayo? Pues he pasado muchos nervios Pero bueno, ya se me han pasado un poquito ¿Ya más tranquila? Ahora sí Bueno, he oído antes que has llorado ¿Has llorado mucho? Sí, un poquillo al principio Toda la gente se ha aglomerado Y me ha dado un poquillo de cosas Y como diciendo ¿Y aquí qué hago yo? Bueno, pues ya bien, ¿no? Ya bien, muy bien Bueno, pues a ver si seguís el ensayo Y que se haga muy bien Muchas gracias ¡No, no, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!